Acompáñame en un día en uno de los festivales más grandes de España. Dentro vais a poder disfrutar de un montón de actividades como estas. Hasta podréis participar en un bingo y ganar muchísimos premios. Además de conciertos increíbles, también hay muchos espacios en los que podéis descansar. Y por supuesto podéis haceros fotones en todos los espacios, al final os dejo las mías. Si teníais pensado ir al Madcool, no lo dudéis porque la verdad es que vale muchísimo la pena.